Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Amén. Salmo 145, 1 al 5. Salmo de David. Amado Señor Dios, aquí estoy preparándome para descansar al final de este día. Quiero darte gracias por estar siempre conmigo. Gracias porque cuando llega la noche, tengo la alegría de reunirme contigo para darte gracias por todo cuanto viví. Quiero bendecir tu nombre y proclamar tu grandeza. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias por darme la vida. Gracias porque junto a ti vale la pena vivir en el amor, en el perdón, en la alegría. Tú eres, Señor, tú eres mi única verdad. Tú eres mi alegría, tú eres mi todo. Te doy gracias. Tú que todo lo puedes comprender, Señor. Tú que eres capaz de mirar con compasión incluso al que no se merece. Si muchos de nosotros pudiéramos comprender la majestad, lo inimaginablemente grande de tu amor, muchas cosas pasarían en nuestras vidas. Evitaríamos mucha pérdida de tiempo y quizás muchos errores. Sufriríamos menos, Señor. Por eso me refugio en ti. Porque en ti encuentro, Señor, esas fuerzas, esa paz que sólo tú eres capaz de darme. Yo necesito de ti, mi Dios. Especialmente necesito de tu amor. Por eso quiero pedirte que llenes mi vida, mi cuerpo, alma, mente y corazón de tu presencia. Que me hagas sentir, Señor, que tú estás a mi lado y que soy importante para ti. Y que siempre estás dispuesto a ayudarme. Creo en ti, mi Dios, y confío plenamente en tu amor. Señor, te entrego todo mi ser, cuerpo y alma me distes. Hoy te los entrego con la certeza de que sólo contigo puedo ser feliz. Te ruego, mi Dios, que cada día me regales una nueva posibilidad para ser mejor. De ir creciendo en el amor y en la bondad según tu ley. Creceres, Señor, para gloria tuya y bien nuestro. Señor, te pido, amado Padre, líbranos de todas las maldades de los hombres perversos. Líbranos de todas esas experiencias negativas que nos hacen creer que no valgo nada. Que me dañan interiormente esas palabras egoístas que me sumergen en tristeza, Señor. Señor, permíteme vivir para ti. Yo confío en ti, Señor. Confío en tu amor. No permitas que nada de lo que suceda me quite las ganas de luchar y de seguir adelante. Dame fuerzas nuevas. Tú, manantial de agua viva. Dame de tu agua que calma la sed para siempre. No permitas nunca que las adversidades me hagan creer que todo está perdido. Yo me refugio en ti, mi Dios, y para ti nada es imposible. Tú conoces todas las cosas que vivo. También sabes mis alegrías y sabes lo que me roba la paz. Atiende mi clamor, Señor. Confío en tu poder y en tu misericordia. Y me pongo en tus manos porque sé que en ningún otro lugar me sentiré seguro como contigo. Bendito seas, oh Dios. Bendice a todas las personas que amo. A todas las personas que me ayudan. Ayúdanos tú a sentirnos protegidos por tu amor y por tu misericordia. Bendice a mi familia. Bendice a mis amigos. Bendice a mis sueños y mis anhelos. Contigo, mi Dios, duermo y descanso en paz porque estoy seguro que tú me proteges y me defiendes. Junto a ti soy feliz. Sé que al despertar me regalarás un nuevo día, una nueva oportunidad para alcanzar mis metas y ser feliz. Pongo toda mi esperanza en ti. Que todo lo puedes y todo lo haces posible. Que todo saldrá bien. Y desde ahora, Señor, duermo en paz. Regálame una noche feliz porque en tus manos, Señor. Todas mis necesidades encontrarán ayuda, consuelo. Gracias porque me haces sentir importante, porque llenas mi corazón de paz. Mientras cae la noche, Señor, y todos se preparan para dormir, quiero pedirte que me des mañana un día lleno de paz. Con buenos amigos, quiero que toques el corazón de aquellos que están cerca de mí, para que quieran llevarte siempre en tu presencia. Quiero pedirte que me des la posibilidad de ser un buen amigo, de ser un ejemplo para mis hermanos. Que pueda ayudar a todos a crecer en la fe, bajo tu ley, haciendo tu voluntad. Permite que pueda demostrar que a través de mis palabras y de mis acciones, todos puedan verte, Señor, puedan descubrirte, que quieran amarte cada día un poco más. Tú que eres bueno, mi Dios, no dejes que los miedos me hagan apartarme de las personas que amo, ni que lastime a aquellos que buscan amor en mí. No permita que los miedos, mi Dios, me roben la alegría. No permitas que los miedos, Señor, me acorralen en espesas tinieblas que me quieren hundir y hacer sentir inútil. Bendice a todos los que hoy se sienten tristes y abandonados. Bendice a aquellos que tienen miedo a las situaciones difíciles que les toca vivir. Danos de tu paz, de tu fuerza y de tu amor, para que ellos y también nosotros podamos seguir adelante, sentirnos amparados y protegidos por tu brazo poderoso, Dios de la eterna gloria. Ayúdanos tú, que todo lo puede, Señor. Lléname de tu amor para poder compartirlo con todo el que se acerque a mí, con todo el que necesita de mí. Quiero que ellos también te vean y puedan amarte como te amo yo, por tu gracia y por tu amor que me lo has permitido. Te doy gracias, Señor. Tú eres el dueño de todo, eres el dueño de mi vida. Y en tus manos pongo toda mi vida. Lléname de bendiciones, dame de tu paz, dame de tu tranquilidad, para que pueda dormir gozoso y tranquilo en tus brazos amorosos de Padre Dios Todopoderoso. Tú, Señor, que conoces las angustias de los corazones, tú que todo lo puedes hacer posible, devuélveme la paz y la alegría. Y en los momentos en los que pareciera que no puedo hacerlo, dame la certeza de que estás a mi lado y ven en mi auxilio, ven en mi ayuda, Señor, estas cosas que aún no he podido resolver. Ayúdame mañana a que con tu favor, Señor, lo que para mí parece imposible en ti encuentre solución. Mira mi agitado corazón, mira cómo mi palpitar, Señor, se acelera cuando pienso en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que me falta por alcanzar y en todas las necesidades que hoy estoy atravesando. Las entrego en tus santas y poderosas manos. Confío en ti, mi Dios. Creo que tú has hecho el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Sé que no te costará nada, Señor, ayudarme. Tú todo lo puedes. Por eso me refugio en ti. A ti clamo, Señor. Elevo mis brazos al cielo para proclamar tu grandeza. Doblo rodillas, mi Señor, suplicante de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia y de tus santas bendiciones que desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Amén.